Ahora nos vamos a meter prácticamente en una visita que se parece mucho a una visita presidencial prácticamente. Ese prácticamente es el trato que Alberto Fernández recibió en España, reunión privada de una hora y media con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, reunido con los principales empresarios que tienen representación en la Argentina, reunidos con la crem de la crem del empresariado, reunido con los líderes políticos, recibido por el parlamento español. Y hoy Alberto Fernández se reunió en Portugal con el primer ministro Antonio Costa, a quien se dice es el padre del nuevo milagro portugués, porque realmente lo que conversaron hoy Alberto Fernández con Antonio Costa fue las similitudes en la salida que en los últimos años tuvo Portugal después de haber luchado mucho contra el FMI, y el 2003 de Néstor Kirchner y Alberto Fernández también en la recuperación argentina después de lo que hizo el FMI. Y Alberto Fernández que reflejaba estas reuniones a través de las redes sociales, de su tuit que indicaba, me reuní con el primer ministro de Portugal, Antonio Costa, para conversar sobre la experiencia de su país en la salida de la deuda y sobre la situación en Argentina, coincidimos en trabajar junto a España para concretar un acuerdo Mercosur-Unión Europea que sea beneficioso para todos. Y atención con este tema, porque acá ya Alberto Fernández da por muerto el acuerdo que hizo Mauricio Macri con la Unión Europea y dice nos comprometimos a trabajar junto a España para concretar un acuerdo Mercosur-Unión Europea que sea beneficioso para todos. Y hablábamos de este trato casi presidencial, una gira que le ha ido muy bien a Alberto Fernández, una gira en España, en Portugal. Le adelanto algo, el 19 de septiembre tiene cita Alberto Fernández con el presidente de México, Manuel López Obrador, lo espera el 19 en México. Es decir, hoy por hoy Alberto Fernández ya prácticamente es un presidente virtual y así es recibido en el exterior. Para muchos en el exterior, Macri ya fue. Para muchos en el exterior, Macri ya fue. Y así es recibido hoy prácticamente. Y atención con este dato, me lo comentaban hoy. Ha producido mucha bronca en el presidente Mauricio Macri la forma en que Alberto Fernández fue recibido en España, en Portugal, el trato presidencial. Hay mucha bronca en la Rosada. Hay mucho enojo en Mauricio Macri por este trato preferencial que se le ha dado a Alberto Fernández en España, en Europa. España siempre es la puerta de ingreso para la Argentina en Europa. Y una ovación, ayer lo mostrábamos en la imagen, ahí está, mire, la ovación con la que fue recibida en el Parlamento Español al grito de presidente, presidente. Y hoy, muy importante, y ya se mete, Pedro Brieger, esta reunión que tuvo Alberto Fernández con el primer ministro de Portugal, el padre del milagro portugués. Buenas noches, Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches, Gustavo. Efectivamente, como decís, no es muy común por una cuestión diplomática, en primer lugar, que se recibe a un candidato a la presidencia. Por lo general, los gobiernos son bastantes presidentes, no se quieren meter en una interna cuando están tan cerca de unas elecciones, porque efectivamente eso implicaría un apoyo a tal o cual candidatura. Eso hay que señalarlo porque no es tan común, bien lo marcabas vos también, Gustavo, el recibimiento en el Reino de España, en el Parlamento Español, en las Cortes, fue realmente impactante. Ahora, claro, lo de Portugal, como bien decías también, Gustavo, tiene un significado político y simbólico muy fuerte. Recordemos que el FMI había aplicado políticas de ajuste muy drásticas a Portugal durante varios años, y que en ese tiempo eso provocó el exilio, la migración de cerca de 500.000 personas de Portugal porque no tenían trabajo en un país de apenas 11 millones de personas, o sea, un porcentaje altísimo. Pero, ¿qué pasó? Eso que vos llamaste el milagro portugués. En el año 2015 hubo elecciones, y la derecha no logró formar gobierno. El Partido Socialista pudo formar gobierno con el apoyo de dos bloques. Por un lado, el Partido Comunista y los Verdes, y por el otro, el Partido Comunista con mucha historia en Portugal, y por el otro lado, lo que se llama el Bloco de Izquierda, el Bloque de Izquierda, que vendría a ser un equivalente al Frente Izquierda a los trabajadores en la Argentina. Simplifico, pero más o menos vendría a ser esto. ¿Qué dijeron para apoyar al gobierno del primer ministro Costa? Tres cuestiones fundamentales. En primer lugar, las pensiones, las jubilaciones, estaban congeladas, no había aumento. En primer lugar, dijeron que hay que aumentar la jubilación. Segundo lugar, hay que aumentar el salario mínimo. Esto es consumo. Y en tercer lugar, emergencia para los sectores asalariados más pobres y los pensionados más pobres. Esto es lo que se planteó en ese momento para apoyar al primer ministro Costa. Efectivamente, se hizo, y por eso se mira tanto a Portugal como la contracara de otros gobiernos que aplicaron a rajatabla las políticas del FMI y se hundieron, el caso más concreto, Grecia. Bien, Pedro, es muy importante. A ver, resumamos. Hoy la charla de Alberto Fernández con el primer ministro de Portugal estuvo muy, muy emparentada, reitero, con las experiencias similares del 2003 con lo que recién Pedro decía, con la salida. También hay un parangón en la actualidad, porque vos lo comentabas esta mañana y recién al pasar, Pedro, Portugal logró también una unidad de la oposición, que es lo que se ha logrado también en la Argentina, con la diferencia que en Portugal se sumaron las fuerzas de izquierda que aquí en la Argentina no se sumaron. Pero muy parecido también al panorama político de la oposición para llegar al gobierno, ¿no? Efectivamente, Gustavo, entendieron que frente a la derecha había que unirse. Entendiendo también que había que hacer concesiones, que esto no era tan sencillo, que había que ver si se tenían puestos en el ministerio o no, cómo se apoyaba, y además sin abandonar las calles, insistiendo mucho en que la movilización social era fundamental, también para presionar al gobierno para que no se viera tan seducido, podemos decir, por los cantos de sirena de la derecha portuguesa o de los organismos regionales europeos, la Unión Europea, tomando en cuenta que Portugal es un país muy pequeño y que durante la dictadura de Salazar, que fue la dictadura más larga en Europa, era considerado el país más atrasado de Europa Occidental. Bueno, y ya estas promesas que ya trae Alberto Fernández, con el presidente del gobierno español, con el primer ministro de Portugal, de avanzar en un nuevo acuerdo con la Unión Europea, que contemple un acuerdo mucho más integral y más justo para las partes. Realmente ha sido una visita con un trato presidencial donde Alberto Fernández se ha destacado mucho, donde ha dejado una muy buena impresión en todos los lugares y la alta receptividad que ha tenido por parte del establishment español y político en la recepción. Donde ya el mundo pareciera decirle que Macri ya fue y empiezan a ver a Alberto Fernández como el nuevo presidente de la Argentina.